Tras la denuncia en redes sociales, la policía de Cartago inició un operativo en las calles para dar con este hombre, quien fue denunciado por conducir desnudo en reiteradas ocasiones en el sector del Molino. Ese sujeto quedó en evidencia este lunes luego de que una mujer que ya había sido víctima de su acoso y bochornoso espectáculo, lo grabara y subiera el video a redes sociales. De inmediato, decenas de personas se sumaron a la denuncia, lo que generó la reacción de las autoridades de fuerza pública. El hecho nosotros lo accedimos por medio de redes sociales, fue que llegó a nuestro conocimiento, no fue que hubo una llamada directa. Si hubiese existido una llamada directa al 911, pues quizás se hubiera logrado prender a la persona y poner a la orden del tribunal de justicia. Pero como el llamado fue tardío, pues no fue posible ubicarlo. A pesar del rastreo que se hizo y de las atenciones de posibles llamadas con vehículos sospechosos, pues no fue posible la ubicación de esta persona. Vecinos y testigos mostraron su indignación ante el comportamiento de este hombre, pues aseguran que es un riesgo en la comunidad. Es una falta de la moral grandísima. Como decimos en Costa Rica, es un relajo. Este hombre es un vulgar, completamente. ¿Qué pasaría si algún familiar suyo se le presentara a este señor? ¿Qué pasaría o qué haría yo? Sí, ¿qué haría? Ah, bueno, es comprometedor, no sé. Yo tomaría la ley en mis manos, yo pienso, porque aquí con las leyes que tenemos no pasa nada. ¿Cuál es su nombre? Armando Rojas. Eso es una barbaridad, eso debería de la autoridad, y todo tener un, o sea, llamarlo y juzgarlo, y tener un reglamento para esas cosas, para tener un poco más de respeto en estas cosas, porque eso no puede pasar aquí en Costa Rica. Según trascendió, este sujeto ya fue detenido meses atrás por andar masturbándose en vía pública.